Muy buenas noches mis distinguidos estudiantes Continuando con el desarrollo del curso En esta oportunidad vamos a tratar el tema del método de trabajo virtual aplicado a estructuras con desplazamientos en los apoyos Para el efecto de desplazamientos en los apoyos vamos a utilizar esta fórmula del método de trabajo virtual donde delta y c viene a ser el desplazamiento del apoyo entendiéndose que los desplazamientos pueden ser lineales o angulares Los desplazamientos lineales pueden ser en X trabajando en el plano o el asentamiento y los desplazamientos angulares vienen a ser las rotaciones o giros R y J viene a ser la reacción en el apoyo debido a la carga auditaria La carga auditaria estará aplicada en el punto donde se requiere calcular y en la dirección respectiva o el giro respectivo C.J viene a ser el desplazamiento del apoyo pudiendo también ser el giro como tal Nótese que hay un signo negativo previo a ello Al mismo tiempo si la reacción va en dirección opuesta al desplazamiento o el giro ahí vamos a tener otro signo menos dentro del mismo y si van en la misma dirección signo positivo pero el signo negativo de la fórmula no se afecta en absoluto Vamos a resolver el problema que está en la página 13 del texto de resistencia y materiales 2 de mi autoría en la cual nos piden determinar el desplazamiento horizontal del nudo F del pórtico mostrado en la figura si se desplaza dicho empotramiento en A hacia la derecha una magnitud de 3 centímetros hacia abajo 2 centímetros y rota en sentido horario 0.02 radianes entonces vamos a aplicar una fuerza en el punto F en la dirección horizontal dicha fuerza es unitaria al aplicar dicha fuerza y recordando que debemos de aplicar esta fórmula ya la fuerza está aplicada en el nudo F hacia el lado derecho y obtenemos por equilibrio las reacciones vertical en A 0 horizontal 1 y momento 6 la vertical no me va a generar absolutamente nada la horizontal sí pero si recordamos el desplazamiento va hacia el lado derecho y acá la reacción va hacia el lado izquierdo consecuentemente tendremos un signo negativo la horizontal por el desplazamiento C1 el momento va en sentido antihorario y la rotación del apoyo en sentido horario también otra vez signo negativo y la fórmula como tal tiene su propio signo negativo reemplazando vamos a obtener simplemente el valor de la reacción por el desplazamiento o rotación 1 por 0.03 todo con signo negativo y 6 por 0.02 con signo negativo obteniéndose como resultado 0.15 metros que es el desplazamiento horizontal del nudo F como salió positivo indica que va en la misma dirección de la carga unitaria ahora vamos a resolver el problema de la página 27 del mismo texto de resistencia materiales 2 de mi autoría nos piden determinar el desplazamiento vertical del apoyo A teniendo en cuenta que el apoyo A se desplaza en la horizontal 0.02 metros hacia el lado derecho el apoyo B se desplaza hacia el lado izquierdo 0.015 metros y el apoyo C se asienta 0.01 metros lo que debemos de hacer es aplicar una carga unitaria en A aplicamos la carga unitaria y calculamos las reacciones en A, B y C aplicada dicha carga unitaria calculamos calculamos las reacciones en A en B y en C ahora el signo es negativo por fórmula y vamos a ver primero con el punto A para el punto A se desplazó hacia la derecha y la reacción va hacia el lado izquierdo es por ello del signo negativo el valor de la reacción 0.75 y el valor de desplazamiento 0.02 metros luego en B se desplaza hacia el lado izquierdo y en B tenemos reacción hacia el lado derecho signo otra vez negativo 0.75 por 0.015 en C se desplaza hacia abajo 0.01 metros y la reacción va hacia arriba de esta manera se obtiene 0.036 25 metros o 36.25 milímetros signo positivo va hacia abajo luego vamos a resolver el problema de la página 33 del mismo libro en el cual nos piden determinar el ángulo de giro en el dudo F significa que debemos de aplicar un momento unitario considerando que el apoyo A sufre un desplazamiento horizontal de 4 centímetros y el apoyo E se asienta 3 centímetros entonces lo que debemos de hacer es aplicar un momento y calcular las reacciones en los apoyos separando la estructura D F G encontramos la reacción en G y también la fuerza que impone D y luego podemos calcular el pórtico ABC E entonces acá vamos a aplicar el momento unitario y calculamos las reacciones al calcular las reacciones tan igual como se había indicado vamos a obtener todas estas reacciones vertical horizontal horizontal tanto en A como en E y la horizontal en G pero realmente solamente necesitamos la horizontal en A y la vertical en E porque es ahí donde hay desplazamientos el signo por fórmula como sabemos es negativo y ahora vamos a tratar el tema del giro que es un desplazamiento angular el giro en F será igual la horizontal en A va hacia el lado izquierdo y el desplazamiento hacia el lado derecho es por ello que tenemos acá signo negativo la vertical en E va hacia arriba y acá sufre un aceptamiento es por ello que tenemos otra vez el signo negativo reemplazando la horizontal en A 0.25 por 0.04 y la vertical en E 0.25 por 0.03 ambas expresiones negativas con el menos de la fórmula se obtiene un valor positivo eso implica que la pendiente en F va en el mismo sentido que el momento unitario significa sentido horario ahora vamos a resolver el problema de la página 96 del texto resistencia materiales 2 de mi autoría nos piden determinar la pendiente en el punto H considerando los desplazamientos lineales y el angular tenemos que en A se desplaza hacia arriba 4 centímetros en D se asienta 3 centímetros el empotramiento G se desplaza hacia arriba 2 centímetros y gira 0.01 radiantes lo que debemos de hacer es aplicar un momento unitario en H y calcular las reacciones aplicamos el momento unitario en H y vamos liberando la estructura la estructura notese que F se ha liberado con el momento en H y vamos a tener como reacciones un cuarto hacia arriba al pasar a F G va a ir como un cuarto hacia abajo en E un cuarto hacia abajo al pasar al otro lado va a ser un cuarto hacia arriba y así vamos analizando el equilibrio de acuerdo a la estática un octavo hacia arriba un octavo hacia abajo y las reacciones en los apoyos como tal las únicas reacciones que me hacen falta son A D y G y acá me hace falta la reacción vertical y el giro para G muy bien las que están marcadas son solamente las únicas que me sirven por fórmula yo entiendo que va a ser esta relación entonces indico que la pendiente en H será igual primero un 16 sábado va hacia abajo y el desplazamiento va hacia arriba por lo tanto el signo es negativo para D va hacia abajo y la reacción y la reacción también va hacia abajo por eso es que es positivo para G va hacia arriba y rota en sentido horario como la reacción también va hacia arriba es positivo y la rotación es en sentido horario igual que la reacción positiva efectuando el cálculo se va a obtener que la pendiente en H es menos 0.01875 radianes significa que no va a ir en sentido horario y no va a ir en el sentido antihorario sentido opuesto entonces en este problema por haber tenido rótulas lo que se ha realizado es descomponer en tramos al estilo de una estructura superpuesta y de esa forma hemos encontrado las reacciones en los apoyos y las fuerzas internas en las rótulas la fuerza interna en la rótula hay que recordar que si va hacia un lado para el tramo siguiente irá en el sentido opuesto de esta manera se concluye con este tema y seguiremos siempre trabajando por un Perú cada vez más unido muchas gracias 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 por ver el video.